Por parte de Protección Civil y Bomberos, se realiza una capacitación de primeros auxilios a todos aquellos que practican diferentes actividades en bicicleta, esto en el Complejo El Calvario. Los ponentes que impartieron dicho taller son los paramédicos Anastasio Cruz Sánchez y Ezequiel López, donde se abordaron conocimientos para que sean llevados a la práctica en situaciones como traumatismo craneoencefálico leve o moderado, fracturas, abrasiones, contusiones, lesiones del sistema óseo y atropellamiento. Reportó para En Tiempo Noticias, Teresa Rodríguez.